En esta ocasión te presento mis cuatro peluches de Digimon, los cuales he adquirido en cacerías o también con amigos, por ejemplo este me lo vendió Luis Suits y vaya que me gusta mucho este anime y también me gustaría platicarles un poquito de lo que es Digimon Digimon es una franquicia creada por Akisho Ongo, en el cual podemos encontrar mascotas virtuales, por ejemplo los D-Pet o también los Digivice este burlecito, pero si te llegas a topar con un original funcionando vaya que te llevaste una joya y es que esta saca comenzó en 1997, esto de la mano de Bandai, que ellos son los creadores de Digimon y se encargan de hacer todas estas hermosas piezas aquí un poquito de lo que tengo en mi colección y también miren la reciente adquisición aquí estaba transformando al buen Agumon pero le faltan bastantes piezas y es que actualmente si es complicado encontrar este tipo de piezas miren también tengo que son cartas y también vean en esta maleta tengo todos los Digimon Mini porque ya no caben aquí, es un relajo son aproximadamente unos 60, 70 Digimon los que hay por aquí si ven alguno que reconozcan por favor pongan los comentarios de hecho también quiero invitarlos a que lo vean únicamente pongan en Google Digimon Latino Capítulo 1 se van a Blooper, lo ponen por aquí acá abajo están todas las sagas Saga de Vimon, Saga de Temón, De Regreso a Tokio, Saga Mutismon Saga de los Dark Masters, esta es mi favorita de verdad y la de Apocalips, y también está Digimon 02 en la Isla de las Aventuras con este capítulo inicia Y vean esa intro era genial vamos a ponerle pausa, bajar volumen mejor porque el copyright está bien duro aquí podemos encontrar una pequeña descripción de lo que es Digimon vamos a leerla la diferencia más apreciable de esta serie respecto a de Pokémon es el doblaje todas las temporadas de Digimon fueron dobladas por el guión mientras que Pokémon por el estadounidense además de claro que el Digimundo está parte del mundo humano y en Pokémon y Pokémon conviven en el mismo planeta ningún Digimon terminaba en Mon ningún Digimon terminaba en Mon solo se puso esa terminación para diferenciarse de Pokémon ya que el anime salió unos años antes y es que este dato curioso de Mon es porque es Palmón, Gabumón, Coromón, Gatomón Patamón, Submarimón, Grimón, Tentomón, Gabuterimón y es que yo no sabía por qué todos terminaban en Mon de hecho a mi perro le digo el Tobias Mon miren por si no lo sabían tengo este perrito blanco y también esos perritos blancos por mi perro el Tobias pero no nos desviemos miren hay algunas cositas que sacaron de Digimon ejemplo pero no nos desviemos les contaré que de esta franquicia también me gusta mucho porque al igual que los Transformers tienen estas versiones Digivolt que digivolucionan básicamente son dos figuras en una esto en su primera versión ejemplo tenemos a este Greymon y la desventaja de esto que al igual que los Transformers es que muchas veces los encuentras sin piezas ejemplo aquí le falta su manita y le faltaba su patita y digo faltaba porque le hice su pata con plastilocca también le faltan sus pectorales y es que podemos pasar de este Digimon que se llama Metal Greymon a lo que es simplemente Greymon y listo tenemos un Greymon Digivolucionado que joya ¿no? y es que Bandai también hace las SH Figuarts y no son figuras baratas eso sí les digo pero también no son figuras que te dejen a desear mucho ¿saben? entonces Bandai tiene muy pero muy buena ¿cómo decirlo? técnica en hacer juguetes vean esto es en Digimon Adventure que es la 1 y para Digimon 02 sacaron estas versiones que son como Digi Huevos que ya me dijeron en los comentarios no son Digi Huevos y perdónenme para los expertos ya le rompí el brazo y vean ya está la armadura transformada en su modo básicamente como los van encontrando en la en el transcurso de la primera temporada de Digimon 02 también tengo este Submarimon el cual también lo encontré sin una aletita nada más creo que hasta el momento creo que es la única pieza que le falta bien es el huevito de la esperanza oh pues perdón tiene forma de huevito y este es el logo de la esperanza o de la fe no me acuerdo también tengo otro el cual ya he sacado video es de Angimon que es de mis favoritos también vamos a hacer para atrás del zoom ahí está para que lo vean todo completo y vean es Patamón que bonitos juguetes saca Bandai de verdad y miren también Enricolino sacaban este tipo de promocionales bien bonitos en el cual eran gomitas no sé me trae mucha nostalgia yo tenía a este Gabumón y me acuerdo que me andaba ahogando con este cuernito porque lo lo mordí y me lo comí y vean también sacaron esta línea Action la cual tiene ciertos movimientos les estoy enseñando un poquito de lo que es Digimon ya que una no soy experto dos ustedes están más enfocados en el tema de Transformers pero también me gustaría ir introduciendo lo que es mi otra pasión y vean estos son los Digimon Mini los cuales actualmente difícilmente es encontrarlos completos limpios en buen estado y vean lo bonito que son desconozco la cantidad de estos Digimon ya que les digo yo tengo como 45 que fue que contamos en el video anterior pero si son bastantes bastantes y entre ellos hay algunos que llegan a valer 500 600 pesos y dicen ah no manches nada más por esta esta pieza chiquitita que ni siquiera bueno para que se dé una idea es casi el tamaño de un Legend de Transformers wow y entre ellos hay etapas bebés que ni siquiera alcanzan el tamaño de un Tiny Turbo están bien pequeñitos los bebés y son de los más buscados más cotizados más caritos espero que les haya gustado este video espero que también vayan a ver Digimon aquí en la en la página que les enseñé y pues nada es un pequeño video para que se introduzcan en este mundo de Digimon yo soy Eduardo Revenosa y nos vemos en un siguiente video hasta la próxima